Música Pongan la mejor cara paisano porque va a salir en el video de Youtube Música 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 ¿Qué? Deme más cable ¿De acá? ¿Ahí? ¿Pero eso no viene con el aparato? No, eso es aparte ¿No da más el cable? Tenga, ahorita me lo va a dar Seguimos grabando A ver, me voy a hacer para acá ahora Nomás dame el cable Lo voy a parar y me voy a dar más cable ¡Gracias! ¡No!